Manuela 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 Como noche, como sueño Son los ojos negros de mi amor Manuela Como espiga en primavera Como luna llena es mi amor Manuela Sus palabras cariñosas La mirada inquieta de mi amor Manuela Tiene mis sentidos presos Y todos mis sueños son para Manuela Manuela Porque cada día me espera La frutura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Cada día, cada instante Mi ilusión más grande es vera Manuela 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 Solo vivo Solo pienso Solo sé que existo por mi amor Manuela 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 La frutura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela Manuela Soy dichoso como nadie Manuela Porque cada día me espera La frutura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Gracias.